Del libro en camino con el samaritano Oración Te buscaré Espíritu Santo Tú que transformas en otros cristos a los cristianos Tú que conviertes el agua de la vida en el vino de la alegría Tú que renuevas vidas por más desgastadas que se encuentren Tú que haces nuevas todas las cosas por más que estén acabadas Tú que infundes calor en los corazones por más fríos que se encuentren Tú que haces ver que hasta el enemigo es un prójimo por ayudar Tú que cambias miradas e indiferencia para contemplar con ojos de misericordia Tú que das la fuerza para poder salir de uno mismo Tú que me descubres nuevos horizontes para ir en busca de nuevos hermanos Tú que allanas los caminos para ir por el necesitado Tú que creas buenos samaritanos para que sigan levantando hombres caídos Tú que lo puedes todo, haz todo lo que quieras en mi vida Amén